Besarte suavemente Sentir esta emoción Corriendo por mis penas Al brindar de mi amor Crear así una hoguera Ardiente de pasión Y en medio de ese fuego Hundirnos tú y yo Entrar así en tu cuerpo Conocerte por dentro Nadar en tu torrente Sintiéndote más mía Amarte desde adentro Moverme en tus latidos Inflarme con tu aire Conocer tus sentidos Que cada por tuyo Esté lleno de mí Células, tu aliento Y todo tu sentir Y así en un solo cuerpo Hundidos Persistir Amándote por dentro Con un amor sin fin Y entrar así en tu cuerpo Conocerte por dentro Nadar en tu torrente Sintiéndote más mía Sintiéndote más mía Amarte desde adentro Sintiéndote más mía Amándote por dentro Con un amor sin fin Quiero entrar en tu cuerpo Muy lento Quiero sentir esta emoción Corriendo por mis venas Al brindarte mi amor Quiero entrar en tu cuerpo Muy lento Besarte suavemente Sentir tu boca ardiente Gritando de pasión Quiero entrar en tu cuerpo Muy lento Que cada por tuyo Esté lleno de mí Y en todo tu sentir Y con sabor El amor El amor El amor Me loению Me loению Del amor El amor El amor El amor Quiero entrar en tu cuerpo muy dentro Pero adentro, muy dentro de ti Llenarte toda, toda de mí Y este amor con ti Quiero entrar en tu cuerpo muy dentro Y fundirnos tú y yo En el fuego de esta ardiente pasión Suavemente, muy dentro Con sentimiento, muy dentro Con amor, muy dentro Ardienta de pasión, muy dentro Sentirte mía, muy dentro Más adentro, que adentro Llenarte de mí, muy dentro Hasta el fondo de ti